... Les pido que estemos atentos a la palabra esa mañana Y también tenemos la gente que da una pregunta ¿Te puede preguntar? ¿Estamos volviendo a qué ver, hermanos? Llevamos como tres meses en el mismo tiempo ¿Cómo se llama la palabra de la palabra? La obra del Espíritu Santo Esa es la misma palabra Y estamos en el truco que dice que Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué hará él? ¿Eso es Juan qué? ¿Ocho o no? 16, 8, ¿cierto más o menos? Cuando venga el Espíritu Santo Vendrás en una gran función Y lo primero que da es qué Convencer al mundo de qué De pecado De justicia Esas tres cosas Ya vimos convencer al mundo de pecado, hermanos Y también vimos de Juicio Y estamos en el punto de convencer al mundo de Gracias hermano, gracias hermano por ayudarme Ya vimos de convencer al mundo de pecado De justicia De justicia Y estamos en el mundo Hoy comenzamos el punto de convencer al mundo de juicio Y en el punto, hermanos amados, que convencerá el mundo De justicia Como para conectarnos con el tema Vimos, hermanos amados Que el Evangelio El Señor Jesús El Dios Todopoderoso En el Evangelio ¿Qué hace, hermanos? Como dicen los hermanos 1, 16 Porque No me vergüenzo del Evangelio ¿Por qué se puede pedirlo para la salvación? Porque el Evangelio ¿Qué pasa, hermano? Se revela la pasión de Dios ¿Por qué? Por ver Y para ver ¿Qué significa, hermano? Que Dios en el Evangelio Revena la justicia De Él Para salvar al hombre No para la obra del hombre, hermano Sino para la justicia Que provelló el Dios Todopoderoso, hermano Por eso, hermanos amados En el Evangelio Revena La gratuita justicia de Dios Para que la gente sea salva Sin tener que hacer un montón de cosas Que no tienen sentido Dijimos que la gente hace cosas Para justificarse ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿cierto? Habla de lo bueno que hace Se arroba con la religión ¿Hadán que se cubrió, hermano? Para justificarse Con hojas de la iglesia Dijimos que esos hojas de la iglesia ¿Singolizan qué? La justicia de Él Que son como qué Isaías dice Que la justicia de la iglesia Son como trapos de inundicia, hermano Dijimos que por eso No debe de qué Justificarse Sino presentarse como Como Adán Pero sin las humilas Sí, señor Desnudo Delante de Dios No desnudo de ropa De hecho, usted está desnudo Delante de Dios siempre No por eso Siempre ¿Presentarse del nudo? ¿Qué significa, hermanos? Reconocer No ser No pretender Justificarse No ¿De qué, señor? Aquí estoy ¿Me rindo a qué? A tu justicia Porque la mía No sirve, señor Para pedir bien que siempre Perdón, perdón, perdón El hombre El ser humano Siempre busca Roma de qué Señor Y deseamos Enseñanza Que por eso El hombre Cuando se justifica Comenta muchos errores Como cuál es Ese humano Un hombre Que se comenta Cada día Mucho Cuando se justifica Uno ¿Cuál es? La mentira No es Que el bus Pero el punto Es que Como decimos Ahí en algunos avisos ¿Cierto? En los busos Como decimos Si voy va Mañana madrugima Si voy va tarde Mañana Si voy va tarde Yo debo Puedo leer las cosas Porque yo soy el querido Llegar a ti Entonces Decimos que el transporte Decimos que Que la lluvia Decimos que la distancia Decimos un montón De cosas Para justificar Nuestros errores Y si se trata De pecado Hermano Físico Entonces Siempre pensamos Y decimos De cosas de pecado Para justificar Nuestro pecado Es que ella Fue la que me Ingracusó Es que yo soy Una mujer Muy astur Ella me Me sedujo A José De sedujir A una mujer Y él te dijo No me interesa Su seducción Como pecaría Yo contra mi Dios Como haría Nuestra gran mal A mi amo Y pecaría Contra mi Dios Por ser Justicia Alabada Señor Vimos ya Dos veces Hermano Esa porción De Corintios Y también de Romanos De Romanos 3 Que es muy bien Hermano Yo he aprendido Estos días En el canto Mucho hermano De Romanos 3 Me parece Un buen Bellísimo La porción Entonces Vimos hermano Como dice Ayuda Apóstol Pero aparte La ley Pero no vamos A volver A sentar Porque ya se lo saben De memoria Aparte Se ha manifestado La justicia De Dios Destificada Por la ley Y por los profetas Para todo aquel Que cree En el nombre Del Señor Porque para él No hay Acepción De personas Alabados El nombre Del Señor Entonces Mi hermano Romanos 3 21 Adelante Si no lo tenéis En cuenta Lo tenéis En cuenta Así que Entonces Hermanos Amados Como la justicia Del hombre Es nada Dios Dice Isaías Que lo vistió Con vestidura De salvación Por el nombre Del Señor De rodó Con el mando De justicia Isaías 61 10 Con manovia Me atabió Y con manovia Adornada Con sus joyas Para que todo eso Hermanos amados Para que La justicia Del Calvario Para que El hombre Que haga Vote que Su propia Su propia Justicia Para que Usted Mi hermano Pote su justicia La Biblia Dice que El Señor Iba caminando Y de pronto Bartimeo El ciego Que le decía Jesús ¿Se acuerda Amado? Era Bartimeo El ciego No puede La razón Bartimeo Seguía Jesús Y le decía Jesús Ten misericordia De ti Jesús Seguía caminando Y los discípulos Le mandaron a llamar O llamar Un minuto Para decirle Atiéndelo Por favor Que la voz Está en nosotros Y entonces El Señor Se detuvo Y lo mandó Venir Y entonces Cristo Se quitó La capa Y la botó A una Adoción ¿Han leído El verso Hermano? Se quitó La capa Y la botó Hermano Amado Eso tiene Que no Significado Hermano Amado ¿Verdad? Quita tu justicia Quita tus obras Pida a un lado Tu actitud humana Para salvarte Y dejar que Dios Puedo poder Ajudesarte Por su gracia Y por su misericordia Así que Lo que hizo Dios Señor Amado Fue Mostrar su justicia Para que el hombre Depote a la suya Y acepte La justicia De Dios Presentada Por el poder Del Evangelio De Jesucristo Con base En la obra Del Calvario Por el nombre Del Señor Como la única opción El único medio Que hay Para salvarse El hombre Pues esto Es una forma De salvarse Solo a través De la justicia De Dios Por eso La mejor manera Amados amados Que se viene esta mañana Todo propósito Es un nuevo bien Convidente hermano La mejor forma Hermanos viejos De ayudar a un creyente Para que reciba El don del Espíritu Santo No diciendo Le aplaudan Le aplaudan Y digan Aleluya 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 Y lo va a recibir La mejor forma No es que No vente conmigo Esto No es enseñarle A un curso Para recibir El Espíritu Santo Eso persiste En la vida El amor amado La mejor forma El amor amado De Que un creyente Recibe Del Espíritu Santo Es enseñándole Que la justicia No sirve para nada Que la bote a un lado Y deje Ense aferle A la justicia Del Dios Todo poderoso Basada en la luz Del cargadero Que ahí Que ahí Entra Dios Y lo Siente Cuando le diga Su pensamiento Amado Toda aquella cosa Mala Aquel pecado No hay al nombre Del Señor Que usted hizo Hable de conocer A Cristo Muestre con la palabra La daños Como hemos estado Hable de que Hable de veces Mas ya Habéis sido Santificados Mas ya Habéis sido Justificados Señor de diablo Si señor Señor de un diablo Yo era pecador Pero ya fui Justificado Con la sangre De Jesucristo Y en el nombre Del Señor Y si me sale Mientras más No me molestes más Porque mi vida Ahora pertenece A Dios ¿Nosotros nos llamamos? ¿Alguna pregunta Sobre la justicia? Sobre cómo se da ¿Alguna de la justicia Ana? ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias a Dios Que no tiene Bueno Entonces el hermano dice Que el Espíritu Santo Comenzará al mundo Después Y ahí en el verso De juicio Dice En el 16 Verso 8 10 11 Perdón Dice aquí Hermanos amados Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya juzgado Ya ahora también Lo llaman las hermanas Y de juicio Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya juzgado Y de juicio 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 Ahora el príncipe De este mundo Dice En el 1231 Lo llaman los balones Ah no La sepana ¿Cierto? Ahora el príncipe De este mundo Se ha echado fuera Y en el 30 1430 Que dice Ahora viene El príncipe De este mundo Y el nada Tiene en mí ¿Qué significa Que nada Tiene en mí Hermano? ¿Qué significaría Eso? Nada Tiene en mí En la versión De mano Se la pueden colocar Ahí en mano La versión De la PLA Traducción del lenguaje actual O también la versión PFT Palabra de Dios para todos O la versión Nueva traducción viviente Dice el verso hermanos Dice Si lo pueden colocar Dice Aquí en el 30 Ya no puedo hablar De estas cosas Porque se está acercando El diablo Que manda en este mundo Él no tiene poder Para vencer Quiero que me olviden Ese versículo De nuestra mañana Dice el verso Viene el diablo Que manda en este mundo Él no tiene poder Para vencer Porque en esta versión Como dice hermanos Porque viene el príncipe De este mundo ¿Cierto? Entonces sería Como una contradicción ¿Te parece? Ahora el diablo Se ha echado fuera Entonces está Este príncipe Sigue mandando En el mundo Sigue mandando Tiene el príncipe De este mundo Y él No tiene poder Para vencer Dice aquí Él no tiene poder Para vencer En esta dice Él nada tiene en mí Pareciera lo que te deseó Pero vamos a ver Un poquito más adelante Hermanos 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 Yo iba a decir Bueno En la tradición Yo os hablaba hoy Dice Ya no hablaré mucho Con ustedes Porque vienen Que matan Este mundo Aunque no tiene Ningún poder Sobre mí Aunque no tiene Ningún poder Sobre mí Eso Usted ¿Usted velo Señor Porque es que ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es mi hermano? Señor O sea El sábado El Señor No Mi es Él Y la iglesia Está en quién En Cristo O sea ¿Tiene poder sobre la iglesia O no tiene poder sobre la iglesia? ¿Pero manda dónde? Manten en punto O sea Que la iglesia ¿Qué? No manda Manten en punto ¿Sí me entiendo mal cómo es? Yo no quiero que me entiendan Porque el verso Cuando lo vemos en esta biblia Aparentemente Es una contradicción De que sí tiene De que sí manda Pero que aquí No tiene poder sobre mí Y no tiene La situación Hay una historia Hermanos amados Se me olvida la cita Y el botón Con ustedes Me acuerda Me ayuda A buscar La porción Que dice Dice la biblia Por ahí Hermanos amados En el nuevo momento En Reyes Que alguna vez Hubo una guerra En Samaria Y si quiere Si quiere Busca ir Por deprosos Porque el caso Es un día Deprosos Y dice Dice la biblia Hermanos amados Que Había una guerra En Israel Y había De los amados Tan complicado La asunto era Que No había comida Había mucha hambre Mucha dificultad No había Nada para comer La ciudad Estaba asediana Creo que es el capítulo 6 Segundo De segundo Siete De segundo de Reyes Siete Bueno desde el 24 en adelante ¿Cierto? Comienza la historia Pero dice En el 3 Que en el sitio En el mar Había de entrar De la puerta De la puerta Cuatro hombres Leprosos Que ahí dijeron ¿Para qué no estamos aquí? Hasta que volamos Y ahí está la historia De los amados Que esos Leprosos Estaban a la puerta De la ciudad Porque Leprosos No podían estar dentro De la ciudad Estaban afuera de la ciudad En la puerta Allá afuera Porque ese Leproso Era una maldición No se podía juntar Con los demás Porque contaminaban la lepra Entonces mi hermano Dice aquí la historia Que ellos estaban allí Sufriendo de antes La ciudad estaba asediada Por el enemigo Ahí dice que estaba El campamento De los enemigos La ciudad estaba 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 sintiada Por ellos No podían salir Porque en ese tiempo Las ciudades Eran amurelladas Altas Y había una puerta La puerta grande Cuando todo el mundo Entraba Y cuando el enemigo Se quedaba a la ciudad Entonces comenzaba A quedarse aquí 25 meses Hasta que se muriera La ciudad de antes Oh, abrió la puerta Y los enemigos Estaban aquí En la mano Y los leprosos No podían entrar A la ciudad Pero de todos Nos han mandado a hombre Y por eso dicen ¿Para qué no estamos aquí? Si nos quedamos Morimos Y si nos vamos Con el enemigo Pues también matanán Pero vamos Con el enemigo Y se fueron Con los enemigos Pero dice la Biblia Antes de ese mon amado Que había Un clamor A Dios En el nombre Del Señor Había solicitado a Dios Su misericordia Que era el profeta Y se fueron Los templos Con los enemigos Y cuando llegaron El armamento De los enemigos Tenían la porción De ahí No se la apenta Encontraron El armamento ¿Qué? Vacío O sea Que no Que no Que no existía Le tenían miedo Estaban asustados Ahora le digo Que no estaba Ya allí Dios había enviado Una tormenta Un susurro Un viento Algo Algo Se había espantado Y cada uno Había salido volando Y había dejado Todo ¿Ustedes vienen Algo que es muy importante? Habían dejado Todo El armamento Estaba lleno Había todo En el escapamento De los hijos Y a él Le tenía miedo A él Le tenía miedo Que no existía Y había nobles En el Señor Y le dijeron Se fueron allí Y entraron En una parte Y estaban a la otra Porque se la escondieron Y después De que no le pensaron No estamos Haciendo bien Vamos a la ciudad Porque aquí tenemos A contancia Y la ciudad Se muere de hambre Vamos a la ciudad Vamos a decir Que vivimos en un momento En que está vacío Pero que está lleno De todo tipo De profesión Que vengan Para que coman Y se sacen Todos Digamos que no ve El nombre de Jesús El nombre amado Eso es lo mismo Que pasa también En la vida cristiana No ve El nombre del Señor El creyente Le pide bien Ahora le digo Que ya no existe Se está pensando Ahí la señora ¿Cómo se conoce Este hermano? Que tú sentíamos No se me Sierva Pero está en sí ¿O no se ha vencido Hermano? Yo no veo La confesión Esta mañana Para mí Está vencido Y yo tengo ¿Qué? El control ¿Quién tiene El control? ¿El diablo O usted El diablo El diablo El diablo No se da el control Hermano ¿Dónde se da el control ¿Dónde se da el control Amados? ¿Dónde se da el control Del Señor? El Señor El Señor Jesucristo Hermano Amado El Dios Todopoderoso Venció Con su muerte Al Dios El diablo No tiene ningún Derecho Sobre esta iglesia Porque esta iglesia Es comprada A precios De sal Y no Todo No va a tener miedo Con esta iglesia Que le dices De Cristo El que la compró Fue Él La familia La robó Él Es el que se llama Que le dices Al Dios Todo Poderoso Pero tenemos Un problema Con el final Los creyentes Estamos siempre Con temor De esas cosas Así como El enemigo Así como Los judíos Tenían miedo A un enemigo Que se había ido Hacia días Y que ya no existía Y ahora Estaban el enemigo Por aquí De un tener miedo De Él Encerrados Por culpa De Él Atabolizados Por Él Por el nombre Del Señor De Jesucristo La iglesia Es el cuerpo De Cristo Alabado Si el nombre Del Señor El creyente No ignora Lo que el creyente Tiene que hacer No ignorar La imaginación Es del diablo No tener invento No dejar tener invento Del diablo Imagina siempre Dañar la iglesia De Cristo Pero si tú no te sales De Cristo Hay victoria abundante En el nombre Del Señor De Jesucristo Porque tú Ahora eres El cuerpo De Cristo Es el cuerpo De Cristo Y ahora eres Cualquier cosa La vida Dice mano a mano En el santo Santero 4 Como dice En su libro Hermano Con el nombre Del Señor Si el creyente No la obra Del diablo Y le da oportunidad Del diablo Y el diablo Seguramente Debe tener una trampa Porque Él anda Como león Rupiente No es un león Rupiente No es un león Anda como el hombre Los humanos Tenemos problemas En ese aspecto Y adentro Cuando yo digo Anda como el león ¿Usted qué piensa? El muñón Peloso Lo va a devorar Sigue otro león Dígame ¿Quién te empiezas? Sigue uno que piensa así Sigue uno que piensa así Que el diablo Es un león Los dientes Uy sí Dios mío Me devuelve ese demonio Dígame ¿Quién te empiezas? Sigue ese león Yo también tenía Así ese pensamiento El diablo Está con el león Rupiente Entonces yo me imaginaba Un león Grandote Que me caía sobre mí Adorado Pero la gloria No dice que es un león Rupiente La gloria Dice que anda Como león Buscando A quien Alabado Sigue un hombre Dice el Señor Buscando A quien Rupiente No es un león Rupiente Anda Como león Se reemplaza Como león Quiere encazar Ese pánico No es el nombre Del Señor Alabado Si es el nombre Del Señor Jesucristo Pero no es un Rupiente En Santiago 4.7 Dice Someteos pues A quien A Dios Someteos pues A Dios Y que haga hermano Y se quedan Ustedes Resistir al diablo Y humilarnos ¿Cómo le resisto Yo al diablo ¿Cómo le resisto Al diablo Hermano Dígame usted Esta mañana ¿Cómo lo resisto? ¿Cómo resisto Yo al diablo Hermano ¿Cómo lo resisto Yo hermano Amado Que soy el hijo Del Dios Todopoderoso Tú querés Al hijo De Dios ¿Cómo resistes Al diablo Por el nombre Del Señor Cómo lo enfrentas Cómo lo resistes Por el nombre Del Señor Si está vencido Porque dicen A mí De allí Alabado Si es el nombre Del Señor En el primer Hermano Y el juicio Por el nombre En este mundo Ha sido Ya Buscado ¿Cómo lo resisto Yo a nadie? En el nombre De Jesucristo En el nombre De Dios No lo resisto Buscándonos En la presencia Permaneciendo En Él Alabado Si es el nombre Del Señor Como dice el verso Hoy al nombre De Jesucristo Permanecer En Cristo Permanecer En Él Mientras tú Permanezcas En Cristo Habrá victoria De un grande El que tiende A esta fe Un montón De otras Que no son Que no existen La palabra Que no existen Que no son Reales El que tiende A veces Tiene por cosas Que no son El mal amado Tiene por todas Las emociones Que no son El que tiende A veces Tiene la culpa A cosas Que no existen Y todo Lo ve una prueba Todo lo ve un problema Todo lo ve una dificultad Todo lo ve por culpa Del diablo Todo lo ve por culpa Del mal El que tiende Que el sufrimiento Que vive ya la mente Es por culpa De alguien Es una verdad De mal Bueno Si no Porque puede Alán No se puede Ser al pecar No es de Tu vives No Sino El que Trascreció Alán O El que Trascreció Alán Entonces hermano Si no tiene Trabajo Para ver Es una cosa Que la Reina No Ya Si Es una cosa Pero no es Una cosa De 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 Si no somos Es una cosa Cristiana No es verdad Se Usted Todo el Mundo Hermano Todo el Mundo Su Es una Situción De A veces De Casi De 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 O No Hermano Yo no Viene Margo Se Oye Bien O Se O Enferna O Se Enferna Cuando alguien Se Enferna Que Le Dice Al Hermano Reviso Su Vida Hermano Estarán Por El Pecado Hermano ¿Por qué Se Enferna Usted Hermano Por ¿Por qué Le Enferno Yo Hermano Porque Soy ¿Qué? Soy Un ser Humano Todavía No tengo Cuerpo De Gloria Estoy Esperando Ese Momento Maravilloso Alabado Enferno En nombre Del Señor Para Que Dios Todo Poderoso Ponga En Mi Viva Y Tampiene La Tuya Un Cuerpo De Gloria Se Le La Cripe ¿No Le Abre La Cabeza Hermano No Te Da Problema Hermano De Cansancio No Sufrir Hermano Amado Ninguna Doencia No Te Da Problema Del Agotamiento Del Amor Del Señor No Siento Hermano Enterado Porque Tienes Un Cuarto De Cuerpo De La Cuerpo De Dios Todopoderoso Es Que Ser Una Person Que Ha Vencido Para Siempre Absor Todopoderoso La Muerte De Victoria Dios Que Estaba Haciendo La Gloria La Gloria Entonces Estimando Hermano Amado Ese Día Pero Mientras Dime Ese Día Amado Los Seres Hermanos Todos Crediente Y No Crediente Se Emperda El El Tiene Tiene Una Ventaja Es Que Dios Lo Sana Dios Te Quita El Estrés ¿Por qué? Porque Descansa En Él Eso Que Tiene Que Hacer Hermano Descansa En Cristo Aprende Descansar Al Tender De Él Hermano Amado Pero Deja Que La Vida Siga Normal De Hermano Ay Señor Yo con Este Problema Que Mi Esposo Que Mis Hijos Todo El Mundo Viene Estas Más Difíciles Difíciles Con Esposo Con La Esposa La No Natural Que Te Empare De Aquí Que Te Empare De Allá Que Al En Un Paro Cardiaco Que Te Lleva a Nel Corrar Por El Padre Los An El Senado Y El Señor Los San Por Su Misericordia Que Al Hacer El Hermano Está Rugar En La Vida Esos Somos De humanos Y Lo Que Nos quitó Cristo Fue El Pecado Pero La naturaleza arámica Está En nosotros Lo Humano que somos Estamos ahí ¿Hasta cuándo? Hasta que nos completamos Hasta que sea revivida esta naturaleza Y nos completamos el cuerpo de gloria ¿Cuándo nos metemos el cuerpo de gloria? Si morimos hermano amado humo de la tumba y cuando venga la primera resurrección tú te lo vas con un cuerpo de gloria y si no morimos y Cristo viene ese cuerpo suyo lleno de dolencias viejo ya o joven pero con dificultad de salud hermano amado lo convertirá en Dios todopoderoso en un cuerpo no distinto pero en un cuerpo no matrimonio se entiende el cuerpo del poder de Dios es 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 que tú quieres todo en Cristo hermano tú tienes todo en Cristo que tienes escasez claro y Dios también te puede bendecir y dar la salida con el nombre del Señor pero eso no nos tenemos un nombre señor por favor provee un empleo por tu gracia y nos amamos a Dios entonces hermano entonces no piense usted que le pasan cosas que no y el pendiente pero eso piensa que no es una tribulación tremenda porque cuando no hay tribulación que le pasa hermano que me me dice el empleo es una tribulación casi el empleo hermano o si en Colombia hay como dos como dos millones o tres millones de articulados en Colombia si hermano a ver ¿quién tiene tu verdad hermano ¿cuándo te encargas en Colombia hermano? nosotros estamos en la normalidad que viene de la informalidad alabados en un poco de esos pero no es una tribulación hermano hay increíbles en la iglesia pocos en la iglesia que no saben que es una tribulación no la saben no o o o o o o o o pero cuando ellos siempre dicen ¿qué articulación se murió mi padre ¿cuándo años tiene a su padre? 90 años ¿y qué diga hermana? ¿qué pasó hermana se murió mi padre que titulación tan grande ¿por qué me castiga Dios? ¿y qué pasó mi padre se murió ¿cuántos tenía? 95 años ¿y qué qué una articulación de la vida tiene que morirse los dos hombros porque el pecado nos lleva a una muerte y por culpa del pecado los dos hombros morimos a ti tenemos una articulación que es normal si no caminas bien te caes y te lastimas una rodilla te lastimas una pierna pero nuestra articulación que es tengo de Dios es que aunque este viene el paso si no entienden que la culpa es y tenemos toda la culpa y pensamos que todo es una población tremenda y todo se preocupa del diablo por ser cristiano hermano amado y tenemos tanto presente al diablo que olvidamos la grandeza de Dios todo poderoso que hace todo grande mil manos de Dios en residencia no diga no diga cuan todo es este problema cuan grande es este problema no diga cuan grande es este problema es estar dejada al pastor dice pastor no digas cuan grande es el problema digas que cuan grande es Jesús di cuan grande es Jesús hermano en tu problema di cuan grande es Jesús sufrimiento de nacimiento normal como Dios en este mundo a los amén con Dios grande hace la canción sobre Dios muy 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 grande maravilloso es Él maravilloso es Él maravilloso es Él maravilloso es entonces ¿por qué estoy hablando de todo este maravilloso porque metemos tú la diabla de la iglesia metemos mucho al diablo en la iglesia cristiana nos metemos juntos en la vida cristiana y lo mismo te dice otra cosa a mí viene que manda en el mundo yo estoy en el mundo ¿no estás en el mundo de mano a mano? salte del mundo porque en el mundo si tiene poder el diablo y si manda el diablo pero no de salir del mundo cuando hay el amor para Dios que se las cosas viejas fueran todas viejas hermano ¿cuáles son las viejas hermano? ¿cuando vivía donde? cuando me miraba cuando vivía esa vida corrompida cuando el diablo era el que me manejaba a mí el que me dirigía el que me dirigía por el mal pero ahora yo me entregué a Cristo las cosas de viejas mataron ahora corazón en la iglesia de iglesia de Cristo inglesa de Cristo no vengas tanto del diablo en su vida que tú no estás con el diablo ¿no? yo veo con los hermanos y percibo sin la situación del diablo y el mío al diablo y es que yo lo vi por eso yo perdónenme me perdonen por favor de verdad perdonen pero yo como eso nunca en la vida yo lo vi ahí está yo lo subí ahí eso fue para allá eso fue para allá eso fue para acá yo lo vi en la iglesia estamos abriendo la obra de Consuelo López hermano un lugar pequeño de 6 por 12 con el baño ahí piensa bien qué es lo que ves piensa bien qué es lo que ves pero tú tienes don de medio si en el fin yo tengo que nada don de medio si no lo veo de mala que es la persona que vea los espíritus yo no quiero ver espíritus yo quiero ver la cruz de la cruz no me interesa de los espíritus para nada ni me interesa de la grandeza de Dios a todos poderosos y la vida de mi hermana en la iglesia fíjense que no entiendo y se quedó ahí a apoyar a apoyar a esa obra la fuerza la fuerza la de los seis por dos de un más pequeño hacia un solo hasta un ventilador y la gente se desmayaba entonces el hermano me decía un día hermano, mire hermano, yo vi cuando llegó el diablo lo vi entrar por esa puerta y entró el diablo y cuando llegó allá adelante, el diablo pasaba para la plataforma no se creaba la puerta, el diablo pasaba para la plataforma y cuando llegó allá adelante, la hermana se desmayó y cuando llegó el diablo, esa era su teoría y yo veía en el mundo en todas partes, los veía en el templo los veía en la casa, los veía en la calle ¿le parece normal eso hermano? ¿qué es lo normal que viene a entender hermano? como dice la canción, avancele a esa campaña ¿como qué? no, hermano, no, eso no está bien eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios Señor amado, tú no puedes estar viendo demonios porque no están por ahí a no ser que es un problema diferente al que la Biblia presenta pero si yo soy un hijo de Dios alabándose el nombre del Señor ya no vivo yo ahora Cristo vive en la iglesia ya no vivo yo alabándose el nombre del Señor ¡Global de Dios! ¡Global de Dios! ¡Global de Dios! ¡Global! ¡Aleluya! el príncipe de ese mundo ha sido ya juzgado ahora el príncipe de este mundo será qué? ...Echado Yo no sé, perdónenme hermano Como decía el domingo pasado Pero yo no creo Que el mundo para que Estén ahí y quieran manifestarse En la iglesia En el templo de la vida Y no que se le ha venido A los niños A hacer yo para que mi papá no va a Dios No sé, yo no sé realmente, no sé Pero hermano amado Él nada tiene Quien te ha puesto fuera Ahora viene el príncipe Y yo le creo 10.000% En esta palabra maravillosa Ahora viene el príncipe Y que es el mundo El príncipe en este mundo es el mundo Pero la iglesia no está en el mundo La iglesia no es el mundo ¿Qué es lo que es el mundo en la iglesia? ¿Estamos qué? Estamos en el mundo ¿Pero qué hermano? ¿Puedo escuchar a mi hermano? No sé, no, no, mi hermano, no, por favor. Y, pues, ¿se lo está haciendo, no? Estamos de bomba, pero no estamos en el mundo, ¿no? Por eso es que el crejiente esta mañana debe sentir que tiene la autoridad del Dios del Cielo. No hay ningún problema para él. Él va a por este mundo, dijo, en la oficina. Él va a por este mundo y por el gozo. Él va a llegar a la oficina. Hay problemas, sí, no hay. Hay espeses. Hay momentos de crisis. Hay dificultades, hermano amado, de pronto. De pronto viene una dificultad para que no se atendiera a Dios. Eso es posible, hermano amado. Hay momentos de dolor. Hay de pronto que alguien pasó la terminada. Y vuelve a un descanso, hermano. De pronto alguien perdió sin empleo. Tiene que ser un buen honorio a Dios. O leemos a Dios que le provee a uno nuevo. Pero, hermano amado, ¿cómo estás en Cristo? ¿Cómo estás en Cristo? En tu casa no puede vivir el diablo. Porque tú eres único del diablo. Porque tú eres único del diablo. Y tú mandas, tú mandas que pase el diablo. Un demonio. Tú te vas a ir en Cristo. Porque tú eres único del diablo. Tú ya estás en el mundo. Y el de usted es el diablo. La palabra dice que el que ha vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Y tú no, ahora estás en Cristo. Ahora eres de Cristo. Ahora vives para Cristo. San Pablo dice en Romanos 6. Solamente que no presentéis vuestros miembros. Escuche bien esta mañana, hermano. Como instrumento de iniquilar. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. No se enseñoreará. No lo dominará. Porque no está bajo la ley. Si no está bajo la ley. Aleluya. Solamente un mes. Nuestros miembros del pecado. Como instrumento de iniquilar. No, hermano amado. Cuando un judío. Perdón. Cuando un gentil. Se convertía en judaísima. Y se circuncionaba. Pasaba a ser parte de los judíos. Ahora tenía las promesas de Abraham. Porque el pacto de la circuncisión. Era para todo aquel que lo ejercía. Si se circuncionaba. Ahora pertenecía a los judíos. ¿Cómo se compone por Dios? Tú no me cuerdas hermano. El evangelio fue muy real. Acobedeciba algo. Que produce un efecto de los humanos. No vivas el evangelio como una religión barata. Porque no es el evangelio de eso hermano. El evangelio es vida. El evangelio es poder. y es que creemos porque es verdad el Evangelio es virtud el Evangelio es fe pero incluso ha hablado sobre la muerte, la selección se apuntó en la región de Cristo el Evangelio es Cristo para el corriente el Evangelio es la alegría y el gozo del cielo el Evangelio es la buena noticia la buena alegría de Dios se compromete en ese aspecto la buena esa cultura en la traducción de Jesús tú conviertes a Cristo bueno amado, te conviertes de verdad a Cristo vas a tener que ser diferente de lo que vivías en la puerta ahora eres de Cristo ahora también es mujer ahora Dios te protege porque te convertiste a levantar lo de Cristo ahora Dios te cuida ahora Dios te da victoria ahora el diablo viene a golpear la puerta pero tú lo dices como lo dices Señor el Evangelio es el Señor el Evangelio es el Evangelio ¡Viene de ti para más! ¡Viene de ti para más! ¡Porque yo ganó de ver de esto! ¡Yo me hago escravo! ¡Pero hoy yo soy escravo del Cristo de la Biblia! ¡Y el mundo lo apagoso! ¡Ande Néstor ha hecho de esto! ¡Déjame un aplauso para Dios! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... lo que leímos en estos onion Wasnos 거 Protect muestran la condición que había un diablo después del calvario en esto lo veo así hermano pero ahí estamos en la condición que había un diablo después del calvario hasta el calvario el diablo gobernó el mundo ¿se entiende como se llama? porque el diablo hermanos amados como lo hemos estado diciendo había usurpado ¿qué le dio Dios al hombre en el cuerpo del Etero? ¿qué le dijo Dios al hombre? usted es el señor del mundo entero cubierta sobre todo dirija todas las cosas organice entonces el dueño del mundo entero es el nombre del señor él es el señor del mundo pero por causa de la desobediencia el diablo ¿qué le dijo? el diablo usurpó atrapado robó ¿qué robó hermano? el señor que tenía el hombre y el hombre llegó a ser ¿qué? el diablo esclavo esclavo del diablo esclavo del diablo y como dijimos el pasado domingo hermanos cuando hablamos de la redención la paga del teclado es ¿qué? la paga del teclado esclavo del hombre que le dio y sometió al hombre y ahora el dueño del mundo es el diablo ¿sí o no hermano? ¿o no lo creen mucho ese hermano? sí salvo 8 dice todo lo pusiste señor debajo de sus pies vea el salvo 8 hermano ovejas, vacas, hueques si dice así la palabra de Dios y todo lo que pasa por el cementerio todo lo pusiste bajo de sus pies señor ¿cómo fue que decía el hombre y el hombre era el señor del mundo? el diablo tuvo su fuerza en orilla que tenía por eso en el vuelco de la redención el hermano amado perdón, perdón perdón en la tentación ¿qué le ocurrió Dios al diablo? perdón ¿y el diablo de Dios en la tentación? los reinos del mundo ¿qué le dijo hermano? ¿ya saben que ahí pasó una amiga que dice que lo que Dios le dijo porque a mí me han sido despegado ¿no saben que dice no sé por el momento vamos a buscarlo también de lo que va a tener esta Lucas creo que es hermano yo no sé en la tentación de Dios hay bruntamente y ya vamos a terminar esta mañana en la tentación de hermano Lucas dice creo que es Lucas que le dijo al señor gracias hermano si es así si en el verso 6 quiero que le demos algo ahí por favor proyectada y a quien quiero y a quien quiero y a quien quiero si esa es la cuenta de una mamá es ¿cuánto se le entregaron al diablo hermano? ¿cuánto se le entregaron? ¿cuánto se le entregaron al diablo? ¿quién se le entregaron al diablo hermano? a Adán ¿se le entregaron al diablo? ¿dónde? en el diablo ¿de dónde? ¿se le entregaron al diablo? y el diablo dijo y a quien quiero la doy ¿cierto? ¿tenía razón el diablo o no tiene razón? ¿ah? ¿qué opinión hermano? ¿tiene razón o no tiene razón? ¿tiene razón? si tiene razón claro hermano a cada uno que es hermano el diablo tiene razón claro porque realmente no lo guardó en él el señorito de la humanidad y a quien quiero la doy le dijo el diablo al señor por el nombre de Jesús y hermano madre entonces así que el diablo le va a ser el señor del mundo por el nombre de Jesús que era el señor era el señorito era el hombre pero el diablo le va a ser el señor del mundo alabado sea el nombre del señor porque como dice en Romanos 6.16 hoy pueden subir un día hermano ya estamos terminando no se va a preocupar hermano que no vamos a tratar aleluya dice aquí hermanos de quien quien es vencido por alguien si se está sufrido no sabéis que si os metéis a alguien como esclavo para obedecerte sois esclavos de aquella que me obedeces para vida de donde del pecado para muerte o de la obediencia para justicia o para la vida así que cuando alguien nos somete somos escravos somos escravos alabados en el nombre del señor Jesucristo somos escravos en el nombre del señor pero hermano madre somos escravos de quien nos somete pero tú esta mañana ya tú no eres un escravo tú ahora eres hombre divino por las familias comprado a precio de sangre o recitado por los de que albano llamado para ser santo llamado para ser limpio llamado para ser sacrificado para ser sacrificado para ser único del Dios todo poderoso eso es lo que puedo dar a él oye lo que dice más a los que le recibieron a los que en su nombre del Dios protestal de ser ellos hijos de Dios por las que ir a él en crecer ese nombre tú ahora eres un hijo de Dios con tu abrazo de nuestros años para ser chico que diga el miedo y el típico a ti le regaló Dios por su palabra vengan a tu compañeras hermanas tú le tienes tanto temor a esas cosas y ves una vida mediocre porque Dios me dice que tú no eres nada si quiere ver esta mañana Jesús el creyente ve solamente a Dios a la noche de cuando se tiene el hombre de sentimiento dice que hay que sentir malo por ahí por el sentimiento de espíritus que siempre esté malo en alguna persona en alguna área por el nombre del Señor para que lo hicieran a la gente porque el nombre de los espíritus no te expulgo esta mañana no te pide el hecho que sea un poco más seguro porque el mundo no tiene derecho pide hermano ver el creyente madre está siendo espíritus de buena forma no no eso no está bien eso no está bien pero el hombre es puro esta mañana se nos asegura hermano como aquí está el Señor esta mañana el cuerpo es un cuerpo de Dios y va por la calle caminando hermano y hay un temor entre el único que espera se queda ahí enseguida porque empieza el nombre de Jesús ese nombre está grande ese nombre está grande ese nombre es tan grande ese nombre es tan grande el momento es el nombre hermano pasa por esa casa de Señor si quiere decir que es tan pequeño que es tan grande para ayudar que entregar que es tan grande que es tan 남bo ¡Gracias!